Yo, 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 yo Perdí las ganas de vivir algún día pensando en el fin Lejos de mí, lejos de ti, habitando un mundo hostil Aprendí que las cosas serían así hasta el día que tenga que morir Descubrí por quién sufrir y ahora mismo hasta aquí Sueno más trágico que morir tiroteado Mi veneno es ácido para perros desterrados Echa la vista atrás antes de juzgar lo que hago Llevo tantos años sangrando en párrafos Me basto yo solo guardando odio para rato Jugando sobre un rango alto tanto de misántropo Como de explorador de infinitos océanos Ya no somos los de antes pero seguimos siendo algo Me está matando el hecho de que no estés a mi lado Escribo desde el fango en el azar de los dados Si me he equivocado no me cuesta reconocerlo Hablo del infierno estando tan lejos del cielo Mira azufre, sigo llorando a la misma persona Pasan las horas y nada mejora en la zona Esas zorras quieren la corona Parece una broma Ando cantando a muertos mi destierro Caminando con un corazón de hierro Tanto perro acechándolo ajeno Y yo tengo respeto más que miedo a lo que veo Si mi templo es lo único que tengo Y debo huir con prisa si quiero mantenerlo Veo cosas cada vez más desagradables Frases grandes no cambiaron al chaval de siempre Que no la hagan contigo o tendré que largarme Desde los principios en la sombra porque duele Quieres mucho para lo poco que mereces Tanto mi vida porque valgo para hacerlo compadre Las calles esconden crimen y sangre Yo no tengo fe en nadie y probablemente me salve Más odio no me cabe, deja que me engañe Y deje de ver como animales a quienes del ojo mi alma tiñen Mienten, deja que sobre esas conciencias me ensañe El dolor se ciñe a mi, real vida de cine Esas putas solo conmigo gimen La actitud del crimen me define Si tu crees que puedes vencerme yo prometo descuartizarte Aquí llueve constantemente y constantemente sé crearte No hay siempre indivisible, no hay nada en el corazón del culpable Cuando extraños me hablen y no encuentren razones Cuando no tenga mamás hermano que mis cojones Buscando dónde es, acabe cambiando oro por cobre Mucha puta busca un nombre sin saber que es el hambre Siempre tendré la duda de si el hombre nace mal o se hace Mientras el tiempo pase, mientras los ojos no me engañen Bésame y deja que la lejanía te extrañe A veces mejor que sin educación es comportarte como un cabrón Porque cabrones en el mundo, más de un millón Y ninguno de ellos va a evitar mi ascensión Porque mi salvación siempre será mi perdición Ojo de alcohol desde aquel lejano balcón Estoy tratando de ver el cielo azul y tras las nubes Observo como mi alma sube mientras la mierda la cubre Siento que mi corazón se hunde si nadie la aplaude No esperes que te salude si en las malas no acudes Puede con el dolor de ayer, sé por qué el infiel sufre Yo Yo ¡Suscríbete al canal! Gracias.